Revista Z El voto electrónico es el siguiente paso para que la democracia siga avanzando en Colombia. El voto electrónico debe tener dos componentes. Un voto electrónico, como bien lo dice, que es que la persona se dirija al cubículo y electrónicamente marque su candidato de preferencia. Pero ese voto electrónico debe ir acompañado de un voto manual. Ese voto electrónico, cuando la persona decida, escoja su candidato, su partido de confianza, esa máquina debe imprimir un voto, debe imprimir un documento que debe ser introducido en una urna para llevar una doble contabilidad, una contabilidad física y una contabilidad electrónica, las cuales deben coincidir al final de la jornada electoral. Yo creo que este es el siguiente paso para que la democracia en Colombia siga avanzando y para que todos los partidos tengan igual de oportunidades. Lo que ha faltado en los últimos años no es tanto la regulación, sino los recursos para que la registraduría pueda adoptar estas medidas. Nos hemos reunido con el Registrador Nacional del Estado Civil, el cual quiere y desde que llegó, tiene toda la intención de modernizar la registraduría. Ya vieron sus declaraciones en cuanto a la cédula digital y también en cuanto al voto electrónico. Y vamos desde las comisiones económicas, que también está otro bolivarense, Silvio Carrasquilla, vamos a aportar todo nuestro conocimiento para encontrar los recursos que garanticen que en las próximas elecciones presidenciales se empiece a implementar el voto electrónico.